Y continuamos con la lección 6, amor universal, ubicación en el punto que nos corresponde. Todo el conocimiento, todas las normas que se nos dan en las enseñanzas, pueden resultarnos difíciles en apariencia. Lo único difícil en síntesis, que es clave para que todos los demás nos resulte fácil, es ubicarse, lograr el punto de ubicación necesario. Allí es donde se requiere nuestro esfuerzo. Si a través del esfuerzo logramos el punto de ubicación necesario, lo demás llega solo. Resulta fácil, porque no tenemos que esforzarnos a cada momento. Solo debemos realizar el esfuerzo de ubicación. Una vez ubicados, los demás esfuerzos desaparecen. En el momento en que nos hallamos, nuestro mayor esfuerzo debe tender a ubicarnos. Si lo conseguimos, los hombres del futuro lo lograrán con mucha, mucha mayor facilidad. Pues entonces ya no generaremos vibraciones negativas que ellos recibirán después, y contra las cuales tendrán que luchar como nosotros estamos luchando ahora, con las que nos dejaron. Si nos ubicamos, las vibraciones negativas que legaremos a los hombres del futuro, serán muchísimas menos. Les será mucho más fácil ubicarse, y los de una generación siguiente ya vendrán ubicados definitivamente. Debemos ubicarnos en el punto que nos corresponde y comprender, de acuerdo con el conocimiento que hemos recibido, lo que realmente somos en relación con la vida, en relación con los demás y con respecto a nosotros mismos. Lograda esa ubicación y procediendo de acuerdo con lo que ella nos impone, tendremos la seguridad de estar obrando, en toda circunstancia, de acuerdo con lo que la ley determina. No deberemos preocuparnos por si ocurrirá esto o aquello, pues todo se producirá como de acuerdo con la ley, que es amor. Deba producirse, y si nosotros hemos cumplido debidamente con todo lo que espiritual y humanamente nos corresponde, no deberemos sentirnos responsables por lo que ocurra, cumpliendo con nuestro deber espiritual y humanamente, y procediendo siempre con amor, de acuerdo con la ley, debemos despreocuparnos, porque todo lo demás no nos corresponde, corresponde a la ley. Debemos hacer el esfuerzo, pero no debemos preocuparnos. Es decir, ocuparnos, pero no preocuparnos. Podemos pensar, uno ama y tiene que preocuparse. No, cuando uno ama, no tiene que preocuparse. Debe ayudar al máximo en todo sentido. El resto está fuera de su alcance, fuera de su responsabilidad. Es obra de la ley. De modo que, no debemos pedir que a una persona se le evite tal cosa o tal otra cosa, sino que sea lo que más le conviene espiritualmente. No le hacemos ningún bien si pedimos que le sea evitada tal prueba, tal dolor o tal situación. Debemos rodearla de pensamientos de amor para que comprenda. Nuestra ayuda consiste en eliminar las vibraciones interferentes, que por ley de afinidad se han adherido a las que esa persona trajo. Lo que debe ser, será. Lo que no tiene que ser, pero podría ser, eso sí, podemos evitarlo. Pregunta, ¿podemos dejar de ser ignorantes humanamente en el punto evolutivo en que espiritualmente estamos? Repito esta pregunta, ¿podemos dejar de ser ignorantes humanamente en el punto evolutivo en que espiritualmente estamos si vibramos en amor? Explicación Se es ignorante porque se ignora todo sobre la vida, sobre la verdad, sobre nosotros mismos. La vibración amor nos facilita el contacto con las vibraciones superiores, que a través de nuestra mente superior pueden influir en nuestra mente humana y darle mayor capacidad. Sin embargo, nunca dejamos de ser ignorantes, porque nuestra mente humana tiene un límite determinado, pasado el cual aún vibrando en amor. Y teniendo gran capacidad espiritual, el instrumento no puede responder, salvo el caso de quienes deben traer a los hombres conocimiento de la verdad. Y al encarnar, preparan el instrumento adecuado para poder transmitir ese conocimiento hasta el punto en que los hombres de ese momento pueden comprenderlo. y los hombres del futuro más evolucionados mentalmente puedan profundizarlo. Si nos referimos a nosotros como seres humanos, seremos siempre ignorantes, pero si nos referimos a nosotros como seres espirituales, no. Ahora mismo podemos saber y no darnos cuenta, porque la mente humana no responde, es muy limitada. Voy a repetir esta pregunta. ¿El equilibrio entre amor, fe y humildad da mayor posibilidad de captación del conocimiento de la verdad? Explicación. Podríamos decir que el amor, la fe y la humildad son las tres ventanas por las cuales puede mirar nuestra mente. Posiblemente esto sea un símbolo, un signo esotérico. Los antiguos incas abrían siempre tres ventanas en los templos. Son las tres ventanas que, poniéndose en condiciones de mirar por las tres, permiten ver mucho más. Se puede tener amor y no tener fe. Entonces ve lo que le permite su amor, pero por falta de fe queda muy limitado. Puede tener fe y no tener amor, y también queda muy limitado. Si no tiene humildad, queda más limitado todavía. Y una persona humilde, pero sin fe, no ve nada, vibrando en amor. La persona, fe y humildad puede llegar al máximo de sus posibilidades. Pregunta. ¿Vibrando en amor universal se logran esas condiciones? Explicación. Vibrando en amor universal hay mucho mayor facilidad. Pero como somos humanos, tenemos que superar el aspecto humano para poder conectarnos con lo espiritual. Porque de lo contrario, hay mucha interferencia humana. Por ejemplo, de la mente humana, que es mente concreta. Debemos superar el aspecto humano y ubicarnos en la posición exacta para poder captar. Especialmente si uno vibra en amor, fe y humildad. Y por lo tanto, no ha provocado en nadie reacciones que lo estén interfiriendo mentalmente. Puede suceder que alguien crea tener mucho amor, pero en realidad no tiene todo el que cree tener. Y entonces, muchas veces, actúa con desamor o con falta del amor necesario. Lógicamente, la persona que recibe esa acción tiene una reacción contraria. La cual, siendo justificada, produce una interferencia vibratoria en la persona que actuó. Esto es muy delicado. Pregunta. ¿Qué es humildad? Explicación. La humildad es un estado al cual llega el espíritu luego de lograr diferentes superaciones en la condición de encarnado. Pregunta. ¿Con el amor y la fe se alcanza la humildad como consecuencia? Explicación. El proceso de, digamos, adquisición del amor universalizado y el proceso de expansión de la fe en el espíritu, significa un proceso de progreso espiritual durante el cual se han superado todas aquellas pruebas que constituyen la superación de los diferentes aspectos del amor propio. Vanidad, ambición, egoísmo, orgullo y demás. Es decir, el logro de la humildad. Ello significa una determinada trayectoria recorrida en el proceso evolutivo, lo que significa a la vez las superaciones concernientes a todos los pasos anteriores. Mis queridos, aquí haremos otra pequeña pausa. Volvemos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.